Oye, aquí está la vida Desde hace tiempo no estamos viendo a escondidas Y ya no aguanto más, contigo me voy a escapar Cuanto elegante que esta noche nos vamos a jandear Porque ya no aguanto más, contigo me voy a escapar Contigo me voy a escapar, nos vamos por un rato Ponte la ropa, ponte los zapatos Que esta noche hay janguero, más que esta noche hay perreo Nos vamos, de party, vamos a abrir las botellas de bocari Yo quiero que usted me ponga el nari, que encienda el party, que encienda el party Jueva tu cuerpo y te me pegue, y que a la vez contigo yo juegue Tú eres mía, mía todita, y yo te quiero pa' mi enterita Lo sepa ahora o lo hacemos ahorita Ponte me suelta, mi señorita En ese traje, te ves bonita No perdamos tiempo y vamos pa' casita Desde hace tiempo no estamos viendo a escondidas Y ya no aguanto más, contigo me voy a escapar Cuanto elegante que esta noche nos vamos a jandear Porque ya no aguanto más Ponte me voy a escapar Y ya no aguanto más, contigo me voy a escapar Ponte elegante que esta noche nos vamos a jandear Porque ya no aguanto más Contigo me voy a escapar Vamos a escapar, no tú y yo solo Desde hace tiempo no estamos viendo a escondidas Pidiendo, pidiendo mellezca Poniéndote fresca La nena de cara Yo no fui, pero el despierta La disco se suelta Se pone violenta Me da mucho pecido con un sabor a menta Disimuladamente me lleva pa' lo oscuro Se vira de espalda Me perrea bien duro Desde hace mucho tiempo se lo hago a lo rudo Desde hace tiempo no estamos viendo a escondidas Y ya no aguanto más Contigo me voy a escapar Ponte elegante que esta noche nos vamos a jandear Porque ya no aguanto más Contigo me voy a escapar Nos fuimos Y dale pa' tabajo Que esta noche tú y yo por seguro nos fugamos Ponte elegante al estilo del urbano Déjame enseñarte como el trapo briga el plato Despacio Y lo seguimos bien ardiente En este, deja de saber cómo se siente Llevo tanto tiempo que de ti estoy pendiente Por ti yo dejaré que me lleves la cogiente No seas mala No me bregan los doritos Ma' yo soy capaz de comérmelo toito Esto se concluye sin contar los pollitos Nos escapamos pa' Quincella y después pa' Puerto Rico Desde hace tiempo no estamos viendo a escondidas Y ya no aguanto más Contigo me voy a escapar Ponte elegante que esta noche nos vamos a jandear Porque ya no aguanto más Contigo me voy a escapar Contigo me voy a escapar Gracias por ver el video.